Tiene la palabra la diputada Blanca Ozuna. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad que de lo que se trata en estos momentos, esta sesión y este trabajo en particular sobre la ley de teletrabajo, es de materializar en una norma, una política que reinauguró nuestro presidente Alberto Fernández en diciembre, el 10 de diciembre del año pasado. Y reinaugurarla significa ratificar el importantísimo valor del rol del Estado en esta materia, en particular en materia laboral. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Estado y de la igualdad. Y si no lo hacemos en el Congreso de la Nación, ¿dónde, señor presidente y colegas, compañeras y compañeros del Congreso? La verdad que hacer de trasladar la legislación protectiva que hoy existe para los trabajadores presenciales hacia los teletrabajadores es una decisión clave. Al mismo tiempo, hemos puesto el acento en otra perspectiva de igualdad, que es la de acortar la brecha de posibilidades laborales en varones y mujeres. Esta es una de las razones que en su momento se adujo cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner, el exministro Tomada impulsó la ley de teletrabajo. Pero evidentemente eso no alcanzaba. Y la insistencia con que distintos legisladores han planteado el acento y el valor de las tareas de cuidado tiene que ver con esa otra perspectiva de igualdad. ¿Cómo es posible que esa brecha de género se resuelva si no es con el sostén del Estado? Estos días veíamos encuestas donde, en este marco, donde evidentemente al esfuerzo de la pandemia, pero también de los avances tecnológicos, las posibilidades laborales se pueden ampliar en esta materia, muchas mujeres planteaban su conveniencia de elegir entre el trabajo presencial o teletrabajo el presencial. ¿Cuál es la razón de esa elección? Si no, justamente, ese refuerzo laboral que implica el trabajo no reconocido o el trabajo que no está económicamente valorado. Entonces, vamos por estas tareas de cuidado efectivamente, pero además teniendo en claro que quienes tengan a su cargo de manera única o compartida, menores de 13 años, personas mayores sin autonomía o personas con discapacidad, van a tener derecho a organizar horarios compatibles, acordados con el sector empleador. Y que, de no ser así, se puede interpretar que se está lesionando ese derecho y se presume también que hay una acción discriminatoria. De modo que estamos avanzando y abriendo la puerta por primera vez a ratificar el valor de las tareas de cuidado en este marco de igualdad de género. Del mismo modo, estamos promoviendo la corresponsabilidad y es necesario, en este caso, que haya distintos sectores que se involucren. Por eso es la convocatoria al sector de los sindicatos y de las empresas, porque evidentemente este paso que damos no es que cierra esa brecha, sino que da un paso indudablemente importante para que se pueda saldar. Las negociaciones colectivas deben tomar estas pautas y eso sería lo más conveniente para cristalizar en el texto de esos acuerdos lo que hoy la ley está promoviendo por primera vez. Hay otro aspecto que tiene que ver con la igualdad y que quiero resaltar y que está en el artículo 11 de la ley, que es la responsabilidad de los empleadores con respecto a garantizar la capacitación de los trabajadores y trabajadores en las nuevas tecnologías. Entonces, evidentemente, entre todos los acuerdos que hemos logrado, creo que hay estos matices distintivos, al menos así lo quiero destacar, que hacen a la igualdad. La educación, la capacitación de trabajadoras y trabajadoras en las nuevas tecnologías que formará parte de una gran responsabilidad de los empleadores y al mismo tiempo estas tareas de cuidado que se empiezan a iluminar porque son un tema complejo, invisibilizado, al que le empezamos a echar luz a favor de la igualdad con un Estado que se hace presente y que nosotros creemos que es el camino que se abre justamente para que sigamos trabajando las temáticas que hacen a más derechos para trabajar. Diputada, si puede ir redondeando, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Ah, perfecto. El timing. El timing. El timing. Gracias.